¿Qué es el lenguaje inclusivo? Podemos aceptar los cambios naturales, pero no un cambio político e impuesto a la fuerza, porque así no es como evoluciona la lengua, ¿no? Hola, buenas tardes. En mi vídeo anterior ya expliqué si desde un punto de vista lingüístico tiene sentido o no el lenguaje inclusivo. Ahora vamos a verlo desde un punto de vista sociolingüístico. Y también os diré por qué yo no lo uso. ¿Ha habido más cambios no naturales en la historia del español? Bueno, vale, en primer lugar, ¿qué es un cambio natural? ¿Algo inconsciente? ¿Pensáis que es como una florecita, no? ¿Algo que va saliendo de forma mágica? Pues no. Las personas que hablan una lengua son conscientes de los cambios que se van produciendo en ella, pero la mayoría lo acepta y por eso cambia. Ya, pero son cambios que tardan siglos. El problema con el lenguaje inclusivo es que está yendo muy rápido. Bueno, en realidad no va nada rápido porque lo usa poca gente que se mueve en círculos muy concretos. Sin embargo, algo que en numerosas ocasiones ha ido muy rápido ha sido introducir palabras de otra lengua. Y vaya, ¡sorpresa, sorpresa! La mayoría de las palabras de las lenguas actuales son préstamos de otras. Más antiguos o más modernos, pero préstamos. Cuando se introduce una nueva palabra, la gente es consciente de que la está usando de forma voluntaria. Y son esas personas las que van a decidir aceptarla o no precisamente con su uso. Estamos haciendo algo antinatural diciendo fútbol. Porque claro, es que es un anglicismo y eso no es un cambio natural. Ya, bueno, pero es que eso son palabras. El problema con el lenguaje inclusivo es que propone un tercer género. Y eso es un cambio gramatical, que es muchísimo más fuerte que un cambio léxico. Bueno, además de que eso es totalmente discutible y que la terminación en e se documenta desde los años 70, obviamente con mucha menos fuerza, es la primera vez que se produce un cambio gramatical, voluntario y que no ha tardado siglos... Pues sí, la verdad es que sí. ¡Que nooo! Atentos, porque esto es interesantísimo. ¿Por qué no has dicho súper interesante? Este sufijo,ísimo, que ahora usamos todos, no existía en castellano medieval. Pero a partir del siglo XV, con el renacimiento y el humanismo, se impuso en las clases cultas. Porque era un sufijo que venía del latín y quedaba súper bien. Es decir, que una minoría, que eran los que para nosotros serían la gente pija de la época, lo empezó a usar y el resto se burlaba de ellos poniendoísimo al final de cualquier palabra. ¿Pero qué pasó al final? Pues que se extendió. Y ahora es algo naturalísimo de la lengua española. La aceptación de un cambio lingüístico es socialmente complicada. Y rechazar algo va innato en las personas. Además, en este caso, está conectado con colectivos minorizados y marginados. Utilizar este lenguaje implica mirar hacia algo que mucha gente no ha querido ver y que preferiría no seguir viendo. Es que si el español fuera como el inglés, todo sería mucho más fácil porque no hay géneros. Bueno, bueno, ¿piensas que el inglés no tiene problemas con el lenguaje inclusivo? Pues claro que sí. Y el francés, y el alemán… Bueno, y muchísimas más. Pero he dicho estas tres convenientemente, porque junto con el español son las que puedes aprender en Lingoda, que ha patrocinado este vídeo. Lingoda es una plataforma que ofrece cursos de idiomas a grupos reducidos desde sólo 6 euros por clase. Si te quedas hasta el final te explico cómo funciona y te digo de una forma muy resumida por qué el inglés también tiene el lenguaje inclusivo y cómo funciona. Bueno, pero es que a mí lo que realmente no me gusta del lenguaje inclusivo es que es un cambio que está impuesto por política. ¿Pero cómo que es político? Que algunos políticos lo usen para ganar votos de progres, por ejemplo, nos está diciendo que hay una parte de la población, como mínimo esos progres, que ve la necesidad social de usarlo. Como ya os he dicho un millón de veces, la lengua refleja la cultura de la sociedad que la habla y no al contrario. La lengua no es machista, sino que refleja una sociedad machista. Pero es que además, ¿qué escribís todos los días? La lengua estándar, que es una cosa hecha de una forma igual de artificial. ¿Pensáis que está hecha sin una ideología política o social de fondo? Es que lo dice hasta el propio lema de la RAE, limpia, fija y da esplendor. Nos deja bastante clara cuál es la intención con la que nació esta institución, que no tuvo ningún reparo en rechazar y crear a su gusto. Decidme una cosa en los comentarios. Decís Girona, Girona, Lérida, Lleida, La Coruña o A Coruña. La forma castellana es Girona, Lérida y La Coruña. Pero el gobierno en 1992 sacó una ley por la que pasan a denominarse oficialmente Girona y Lleida las provincias de Girona y Lérida. Y en 1998 otra por la que la actual provincia de La Coruña se denominará oficialmente A Coruña. Bueno, y en esta misma ley también decía que orense pasará a llamarse ourense. La lengua se manipula a voluntad, si es que esto es a lo que se refiere la gente con cambio artificial. Y esto ocurre constantemente, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Si la sociedad está cambiando, que por suerte es así, es normal que la lengua también cambie y que refleje una sociedad en la que, uy, no solamente hay hombres. La mujer está dejando de ser algo lateral y está intentando ocupar la misma posición que el hombre en la sociedad. Y eso tiene su reflejo en la lengua. ¿Por qué nos molesta que se use el desdoblamiento para incluir también a la mujer? Nadie nos obliga a usar el lenguaje inclusivo, pero sí a respetarlo. Bueno, a ver, en realidad tampoco nos obliga a nadie, pero estaría bien si lo hiciéramos. Además, lamento comunicaros que hola a todes no es lenguaje inclusivo. He estado hablando con Inés, la podéis seguir en Twitter como MibiaTM. Es una traductora que sabe un montón de este tema y me ha estado resolviendo muchísimas dudas, porque obviamente yo no soy experta y también estoy aprendiendo con este vídeo. Entonces, ¿cómo se usa el lenguaje inclusivo? ¿Tengo que escribir un arroba o una equis que no se puede leer? El lenguaje inclusivo es mucho más que eso. De forma resumida, la ONU nos dice que se deben evitar expresiones discriminatorias, visibilizar el género cuando lo exija la situación comunicativa, es decir, me interesa especificar que esto afecta exclusivamente a hombres, y no especificarlo cuando no lo exija la situación comunicativa. Es decir, usar, por ejemplo, palabras epicenas, o sea, palabras que tienen su género gramatical, como por ejemplo la persona, pero que incluyen otras identidades de género, porque una persona no tiene que ser necesariamente un hombre. Una forma del lenguaje inclusivo es el desdoblamiento, es decir, nombrar la forma masculina y la forma femenina, como por ejemplo en hola a todos y a todas. Esto no es algo nuevo, existe desde hace muchísimos siglos. En época medieval era algo muy común para dejar claro que ciertas normativas o soluciones afectaban también a las mujeres, pero con este desdoblamiento estamos incluyendo únicamente a hombres y mujeres, es decir, que es binario. Pero es que existen personas no binarias, es decir, personas que no se identifican con ninguna identidad de género, ni hombre ni mujer, o que solamente se identifican parcialmente. Mucha gente piensa que todo esto ha nacido para que las mujeres se sientan más identificadas y representadas, pero esta gente no entiende o no quiere entender que el tema pueda ir más allá. Aquí es importante que definamos tres cosas, y es una distinción muy difícil de hacer y espero no equivocarme ni nada al hacerla. El género gramatical, el sexo biológico y el género como identidad. El género gramatical es una clasificación que tienen determinadas lenguas para determinadas palabras, como el sustantivo, el adjetivo, etc. El español tiene palabras masculinas, palabras femeninas y algunas palabras neutras, como esto, aquello, lo... El sexo biológico, por lo que he podido encontrar en algunos artículos científicos, se divide en tres. Hembra, que ha nacido con los cromosomas XX y el aparato reproductor femenino. Macho, que ha nacido con los cromosomas XY y el aparato reproductor masculino. Y la intersexualidad, es decir, lo que antes se conocía como hermafrodismo. Personas que presentan una discrepancia entre su sexo cromosómico y su aparato reproductor. Es decir, que presentan características tanto del sexo macho como del sexo hembra. Muy relacionado con esto, os dejo en la descripción un vídeo de Antroporama que quizás os puede abrir un poquito más la mente. Y por último, tenemos la identidad de género, que según la ONU no está determinada por el sexo, sino que es algo que construye el individuo a su libre elección. Las personas no binarias no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino. Pero cuidado, ¿eh? Que esto no es algo nuevo de la gente progre. Existen referencias a personas que no eran ni hombres ni mujeres desde la mitología mesopotámica. El lenguaje no binario ha nacido precisamente para representar esta realidad, para mencionar y para visibilizar a personas de las que no se suele hablar o en las que no se suele pensar por la razón que sea. La utilización de la terminación E es lenguaje neutro o no binario, y utilizar palabras epicenas como el alumnado o la población o la gente sería una estrategia tanto del lenguaje inclusivo como del no binario. El arroba, por ejemplo, es binario, porque solamente se refiere al masculino y al femenino. Muchas veces se usa porque el género no binario o neutro no está aceptado a nivel formal y, bueno, está muy poco aceptado a nivel social. Todavía no se percibe que la E pueda ser lenguaje formal o serio. La X y la E se suelen usar para referirse a una persona no binaria. ¿Problemas? Pues que ni la X ni el arroba son legibles. No se pueden decir en voz alta, pero es que los lectores de pantalla, para personas que no pueden leer o ver, por ejemplo, tampoco pueden leer estas palabras. Y por eso la terminación en E está cogiendo tanta fuerza. ¿Pero cómo funciona? Simplemente hay un género nuevo. El pronombre es EYE, el artículo es LE y su terminación es E. Pero debemos tener en cuenta una cosa. El género gramatical y el género sociocultural, quizás, no coinciden. La palabra persona tiene gramaticalmente el género femenino, pero socioculturalmente es neutra porque no define ningún género. Por eso vamos a decir esta persona es muy alta y no esta persona es muy alte, porque el sustantivo es femenino. Sin embargo, en el lenguaje no binario diremos les artistas porque aquí sí se usaría el masculino genérico, los artistas. ¿Y qué pasa con las palabras que son diferentes en el masculino y en el femenino? Como actor y actriz, por ejemplo. Pues aquí tendríamos que pensar cuál es la raíz. Si pensamos en palabras derivadas, tendríamos actoral. Así que se modifica a partir de aquí y tenemos actore. Ya, y si no comparten raíz, como madre-padre, nuera-yerno... Bueno, pues ahí ya la gente se pone creativa. Por ejemplo, para madre-padre mucha gente usa adre. También se ve xadre, pero menos. O se puede parafrasear, es decir, decir le novie de mi hijo, hija o hije. Y si somos traductores y tenemos que escribir un texto formal, ¿qué hacemos? Bueno, en el lenguaje técnico y formal no está bien visto porque no se considera reconocido. Así que lo que se tiende a usar es lo que el lingüista Artemis López denomina lenguaje no binario indirecto. Es decir, evitar todas las manifestaciones de género. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues eligiendo palabras epicenas, como por ejemplo persona. O cambiando la estructura de la oración. Por ejemplo, en lugar de decir, ¿estás preparado? podemos decir, ¿te has preparado? Esto puede ser complicadísimo, pero creo que todo este vídeo lo he hecho con este lenguaje. Y quizás ni te habías dado cuenta. Así que imposible no es. Pero hay que tener cuidado con las palabras epicenas, porque pueden adquirir un género si llevan algún adjetivo o artículo marcado. Por ejemplo, podemos decir, mi aprendiz está feliz, que sería una frase neutra, pero mi aprendiz está contento, ya no lo es. Entonces la RAE no lo reconoce, ¿no? No lo aprueba, pero tampoco acaba de condenarlo. En 2021 publicó un tuit diciendo que si los traductores querían usar el género neutro porque en el original también se usaba ese género neutro, eran libres de hacerlo. Y en otro tuit sugería que se tratara a las personas no binarias como desearán ser tratadas. Así que indirectamente permite el uso del lenguaje no binario. Y aquí entramos en la polémica de siempre. Son los hablantes los que crean la lengua. ¿No debería la RAE recoger el uso que se le da y no decirnos cómo tenemos que hablar? El lenguaje inclusivo no es una cosa de argot o algo que usen las personas para hacer gracia. Y el hecho de ignorarlo o incluso de despreciarlo significa que también se está ignorando y despreciando una realidad, que hay personas que no son ni hombres ni mujeres. Vale, y ahora la pregunta más importante. ¿Por qué tú no lo usas? Pues básicamente porque nadie me obliga a usarlo. Estoy totalmente a favor del lenguaje inclusivo y no binario. Pero lamentablemente la mayoría de la gente no. Yo vivo de los ingresos que me da este canal. Y para que os hagáis una idea, con el vídeo anterior perdí unas 500 suscripciones y gané unas 2.000. A ver, quizás esto no os dice nada y es totalmente normal perder suscripciones. Yo la verdad es que prefiero que si no vais a ver mis vídeos no os suscribáis. Si los veis, suscribíos ahora mismo. ¿Pero qué pasa con otros vídeos mucho más objetivos y sin ideologías? Por ejemplo, el vídeo de la doble negación. Pues que tiene menos visualizaciones que el del lenguaje inclusivo y aún así gané casi 3.000 y perdí menos de 100. Sin embargo, en mi día a día intento usar el lenguaje no binario indirecto. Y si una persona me dice que le gustaría que me dirigiera a ella de una determinada forma, obviamente lo hago. ¿Y qué pasa en inglés, por ejemplo? Bueno, pues que el inglés, a pesar de que no tenga palabras que sean masculinas o femeninas, ni adjetivos que se declinen, sí tiene palabras que se refieren a hombres o a mujeres y también los pronombres. ¿Qué podríamos hacer para usar un lenguaje inclusivo o un lenguaje no binario? Lo primero de todo, saber hablar inglés, porque si no es que no te va a hacer falta. Así que podéis ir ahora mismo al link de la descripción y hacer un curso de Lingoda. Y es que además, si usáis este link, vais a tener directamente un descuento del 30%. ¡Pero el 30%! ¡Eso es una barbaridad! Pero también podéis hacer una prueba sin pagar nada para ver si os gusta o no. Con la prueba tendríais 7 días para hacer 3 clases grupales o una clase privada. Y si os gusta, pues ya podéis hacer después más clases. Y dependiendo de lo que vayáis queriendo, os podéis apuntar mes a mes o por períodos más largos de 3 meses, 6 meses o 12 meses. Con unos puede salir por 8 euros y con el otro por 6. Y es súper flexible porque podéis elegir clases a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Y organizároslo como queráis. Incluso los temas que queréis ver, aunque si os apetece tener una guía, podéis usar la que os propone Lingoda. Además tiene un montón de actividades extra para que podáis practicar después de las clases. Y otra cosa súper importante es que los grupos son de máximo 5 personas. Yo he estado yendo a clases de francés y me ha encantado que hubiera profesores de un montón de sitios diferentes. Porque así estás escuchando un montón de acentos diferentes y mi comprensión no se reduce a una única variedad. Y claro, cuando yo hablo en francés la gente no sabe de dónde soy. Aunque, obviamente, piensa que soy nativa. Entonces, una vez que hayáis aprendido a comunicaros en inglés, por ejemplo, seréis capaces de usar el lenguaje inclusivo o el no binario. Lo que se suele usar es el lenguaje no binario indirecto. Es decir, en lugar de decir Mankind, por ejemplo, decir Humanity. Yo no he hecho el curso de inglés de Lingoda, ¿vale? ¿Qué pasa con los pronombres? Entonces, he es el masculino, she el femenino y they el no binario. Y del mismo modo tenemos his, her y their para el no binario. Como conclusión, después de estos dos polémicos vídeos sobre el lenguaje inclusivo y el no binario, puedo decir que, al menos desde mi punto de vista, no hay ningún argumento lingüístico para criticarlo. Y repito, que la lengua refleja la sociedad en la que se habla, y no al contrario. ¡Que no!